Sí, súper felices, contentos de haber sacado un partido tan importante como lo era con Chivas. Y después, lo más importante también creo, el funcionamiento del equipo. Se supo recomponer ante una situación adversa, pero yo creo que la gente que le ha tocado jugar más, le ha tocado jugar menos, incluso los que no han jugado con la manera en que se han entrenado. Obviamente ahorita que están las cosas saliendo de buena manera es mucho más fácil, incluso hay que demostrarlo siempre cuando en algún momento las cosas no vayan de tan buena manera, hay que seguir siendo así porque eso es lo que nos llevará a salir, a sobresalir, a seguir creciendo y a seguir mejorando como institución y como equipo. Mientras más cuidemos esos detalles, mientras más conscientes seamos de todo lo que nos estamos jugando, de la importancia que tiene cada jugada, cada acción, creo que lo más importante es eso, que tengamos la mentalidad de crecer, de cada día intentar ser mejor y de cada día ser un equipo mucho más difícil de jugar en contra y mucho más capaz de jugar con la pelota. Afortunadamente el cambio ha sido para bien en el sentido de que los resultados están llegando, viene un cambio y afortunadamente para la institución, para los jugadores, para el club en general, los resultados están siendo muy positivos, la conexión con la afición también ha ayudado muchísimo. Ganar, 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 ganar y eso es lo que afortunadamente el equipo en siete partidos, creo que van cinco victorias, un empate más una derrota, entonces son muy buenos números que nos han permitido engancharnos a la parte alta de la tabla que es lo más importante. El equipo de Monterrey está diseñado para pelear por los cuatro primeros lugares, afortunadamente ahorita lo estamos y está en nosotros, mantenernos ahí, hemos ido remando contra corrientes y afortunadamente los resultados han ayudado muchísimo para llegar a estas instancias, con mucho trabajo, sacrificio, esperemos no relajarnos en el sentido de empezar a perder esos pequeños detalles, a desconcentrarnos. Sí, totalmente, ya es complejo el ir a Ciudad Universitaria el domingo a las 12, con el calor, con la altura, con el smog, con todo, el hecho de que seguramente con el ánimo por las nubes, por haber calificado a la final de Conca Champions, con jugadores en un muy buen momento, entonces complicado será como cada partido, pero bueno, el equipo demostró que en la altura, con situaciones adversas como en Toluca hace diez días, y que gustuvo a un minuto de llevarse los tres puntos, con toda la humildad del mundo, pero Rayados está preparado y está capacitado para competir ante cualquier rival, en cualquier circunstancia, en cualquier cancha, entonces siempre que sigan, que les agradezco primero que nada el apoyo, que sigan apoyando siempre a Rayados, que lo trato de comentar cada que puedo, que nosotros como Fútbolistas intentamos cada partido dar lo mejor de nosotros, la aficionada de Rayados, después de un partido se siente orgulloso de ser Rayados, se siente orgulloso de ir con los amigos, con los colegas, con los rivales, es decir, soy Rayados y soy orgulloso de ellos, eso es lo que pretendemos, que todos seamos felices con el hecho de pertenecer a una institución y de irle y de apoyar a una institución como lo es el Club Fútbol Monterrey.